Una gran oportunidad, amigos y amigas, poderles, en pocas palabras, transmitir una información que les va a ser muy útil. De qué manera sus niños, lactantes, cuya comida básica es la leche hasta los dos años, si viene de pecho mejor, si viene como leche lactada es un plan de contingencia, pero llega el momento que él tiene que encontrarse con la comida y en ese proceso nosotros utilizamos lo que a la fecha se denomina el aprender a comer solo. Para otros, una alimentación complementaria de tinte educacional y en el buen inglés el Baby Lead Winning o el BLW. Un proceso que ya lleva tiempo descrito y practicado desde los inicios de la naturaleza. Una vez que se siente el niño, se encuentra con los diferentes alimentos o comidas que le van a servir. No son impuestas ni son mezcladas. Lo importante es que sepamos que todo este procedimiento de aprender a comer solo tiene como objetivo fundamental presentarle al niño lo que le va a servir después de los dos años en todas sus manifestaciones, no mezclado, no procesado. Evitando un poco los frutos secos porque se puede atorar, la comida guardada, que es comida de riesgo, la comida de la calle, los enlatados, los embutidos, las golosinas y dentro de los mariscos, exceptuando el pescado. Eso vendrá después, así como la miel, que no es conveniente introducirla en los primeros dos años de vida. Y no hay mejor cosa que demostrarlo y eso lo hacemos hoy día de hoy con tres niños. En el primer niño vamos a ver cómo él usa su manito, conecta el sentido del tacto con la interioridad de su célula. Ella ordena lo que él requiere. Vemos cómo el niño con su manito ve el tamaño, con el guineo, la textura, la humedad y la temperatura, para luego pasar a la etapa dos, que es la cara. En ella ve el color, ve el olor, el sabor y hasta el sonido del alimento que lleva en su mano. Se lo pone en su boquita y es probable que él, en el inicio del proceso, no meta muchas cosas a su boquita. El 80% de lo que llega a la cara va al pelo y es probable que sólo llegue a su boca una porción pequeña, que puede que la trague o puede que la expulse sin miedo a que sea tragante. En el primer niño pudimos observar cómo él nos enseña la importancia de la mano en la conexión con la interioridad. Basta sentarse y tener 6 meses. En este segundo niño, con 9 meses, ya lo podemos considerar en términos deportivos de progresión, ya que el primero era de iniciación. Este segundo niño pasa muy rápido por la fase de la mano, por la fase de la cara y llega a la boca. Pero es de notar cómo ya comienza a tener predilección por meter en su boquita frutas y vegetales, pero también ya comienza a dar un paso inicial, ya que también tiene dos dientecitos, que no son indispensables. Pero ingresa en el mundo de los alimentos casi completos, como son las carnes, en este caso el pollo, las leguminosas, el pescado. Pero en este caso la agricultura coge el pollo y lo procesa muy bien con su boquita. Esto es importante también ir observando cómo el niño ingresa de a poco a conocer toda la comida que le va a ser indispensable después de los dos años, donde la leche pasará a ser una bebida más. De la iniciación a la progresión, hemos visto dos niños. El tercer niño es el alto rendimiento en el aprender a comer solo, donde la leche pasará a ser una bebida más y la comida, la condición de ser bajo su propia voluntad sin que le dominen la biología. En su momento una mamá sabrá cuándo es cuándo. Podemos observar que este niño lo hace perfectamente. Comienza, primero ya lo está haciendo sobre una mesa, segundo usa instrumento, plato, cuchara, vaso. Y qué interesante cómo lo comienza a hacer. Entra por los vegetales que son antioxidantes, posteriormente busca la energía que le da los cereales, en este caso el arroz, y al final el pescado que funciona como antiinflamatorio. Pareciera un nutriólogo defendiendo su propia vida, pero esto es aprender a comer solo y demostrar que ya lo sabe hacer, no para los dos primeros años, para el resto de su vida. Qué hermoso verlo usar la cuchara, qué fascinante verlo tomar el agua, en base. Contento de haber llegado con esta información a ustedes sobre el aprender a comer solo. Una oportunidad de poder coexistir con nuestros hijos y con nuestros niños, para nosotros volverlo a hacer. Dejarlos que ellos aprendan a comer es importante. La vitalidad de ellos está asegurada. su nutrición, que ni se diga. Nos debe quedar duda de que le vaya a faltar un nutriente, un mineral, una vitamina. Ellos tienen la inteligencia desde su interioridad. De esta manera nosotros, dejándolos aprender a comer solo, damos el primer paso para que el niño continúe por el resto de su vida comiendo como debe de ser. Hola amigos, no se olviden, cuando vayamos a hacer actividades bajo el sol, aplicar el protector solar de 10 a 15 minutos para permitir que éste se absorba. Y además recordar que la mayoría de los protectores solares pierden su efecto a las dos horas, por consiguiente debemos reaplicarlo cada dos horas. Esto se incrementa, esta frecuencia se incrementa si vamos a estar en ambientes húmedos, como por ejemplo el mar, piscinas o haciendo deporte. Ahí tenemos que usarlo con más frecuencia e inclusive utilizar un protector solar a prueba de agua. ¿Te pareció interesante? Aquí hay más información. Por favor dale click y revísala, que te conviene. Gracias. Gracias.